El ministro de Economía Axel Kicillof explicó en Nueva York que los fondos buitre no aceptaron la oferta de ingresar al canje. Aseguró que vamos a defender el canje de la deuda y no vamos a firmar nada que comprometa el futuro de los argentinos. A los 82 años murió Julio Grondona. Presidió la AFA durante los últimos 35 años. Su muerte se produjo por el estallido de un aneurisma coronario minutos antes de ser sometido a una operación. Sus restos son velados en el predio de la AFA en Ezeiza. El fútbol se suspendió por siete días en señal de duelo. Luis Segura es el titular de la institución hasta octubre cuando se elija un nuevo presidente. Durante junio las ventas en los supermercados crecieron un 35% interanual. El ministro De Vido fue internado por una hemorragia digestiva aunque su estado de salud no reviste gravedad. Otro ataque de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza sobre un mercado mató a 17 personas y dejó al menos otras 160 heridas de diversa gravedad.